Los delincuentes fueron detenidos en el sur del departamento, en San Rafael. También estamos hablando de tres personas, Marcos Escalia, Elías Escalia y Guillermo Funes. Tres personas detenidas luego de que uno de ellos robara una mochila en la calle. Se movilizaban en un lujoso auto y estaban hospedados en un conocido hotel del departamento sureño San Rafael. Además, les secuestraron a estas tres personas armas de fuego y cocaína. En donde una persona masculina manifiesta haber sido abordado por un masculino quien portaba un arma de fuego y le quitó la mochila, le obligó a que le entregara la mochila, documentación, algunas pertenencias que llevaba en la mochila y dos teléfonos celulares. Aporta que la persona que lo aborda se desplazaba en un vehículo de alta gama, un vehículo marca Audi. Y comienza una búsqueda con un operativo cerrojo a cargo, como superior de turno estaba el comisario Carlos Siri, comandando todas las acciones y personal de la policía avial detecta en una estación de servicio ubicada en la avenida 9 de Julio al vehículo de similares características. En el interior del vehículo, al conductor del mismo apellido que la persona detenida, donde se manejaba con dos ocupantes más, se le practica una requisa y lo extraño para el personal policial que está en el interior del vehículo, del habitáculo, en la guantera, tenían una cantidad de aproximadamente 30.000 dólares y dinero en plata argentina de distintas nominaciones. Motivo por el cual se los lleva a la comisaría en la averiguación de sus antecedentes, dado que no se contaba en ese momento con una señal muy buena para hacer trabajar los equipos biométricos. Y estando en comisaría, ya con conocimiento de la justicia provincial, se practica una requisa exhaustiva con el CAN de lucha contra el narcotráfico. Y en el interior del habitáculo se encuentra una pistola calibre 32, que estaba en un compartimento muy oculto entre los asientos. Son dos hermanos, son dos hermanos, eso es lo que se está tratando de investigar la justicia, si son casos vinculados, los dos hermanos no viven, si bien han residido antiguamente en el departamento, pero actualmente tienen domicilio en Neuquén, estaban alojados en un hotel del Radio Céntrico, en el Hotel Tower, posteriormente se hizo un allanamiento en las habitaciones que ocupaban, en donde también se secuestró estupefacientes y dinero en efectivo.